Recibimos de la mejor manera el llamado del presidente Duque para ser agentes de diálogo, de escucha, de concertación. Nosotros vamos a participar activamente en la estrategia del presidente de tener un diálogo con distintos sectores del país para acordar soluciones, para acordar salidas. Ahí nosotros los gobernadores vamos a jugar un papel muy activo, vamos a estar acompañando al presidente Duque. Agradecemos a la Federación Colombiana de Departamentos por esta gran mediación que ha hecho con el gobierno nacional. Esperamos que sigamos en la misma actividad, con el mismo dinamismo, para poder obtener los mejores resultados en aras de la construcción de la paz, de la convivencia en nuestras comunidades.